Nos dedicamos a la simulación de sistemas antiaéreos del ejército de tierra. En esta parte, en esta sala, han visto la parte de campaña, en esta parte de la entera tenemos los sistemas. Esta sala que tiene tres puestos que son iguales del 3590, el 3590 es una pieza antiaérea que como ven es estática, va en remolque, despliega las ruedas y se ponen los gatos, de manera que se queda fija y ya se puede disparar. Y luego en la otra sala tenemos el sistema mistral, que es un lanzador de misil y tiene más moderno que el 3590. Luego verán la diferencia y ustedes por sí solos lo valoran. El 3590, como digo, es esta, tiene dos tubos, el bitubo tiene una cadencia de 550 disparos por minuto, como son dos, pues mil y pico, tiene unos cargadores automáticos y unos recargadores que está dotado de 140 cartuchos cada lado. En total, 280 cartuchos se pueden almacenar en la pieza para disparar. ¡Gracias!